Nuestro mundo es diferente, nuestra serie has de ver, nuestro mundo es cuadrado y llamado Minecraft y si quieres reírte un montón, ¡escríbete! ¡Suscríbete! 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 legendario en alguna planicia, así que voy a buscar la planicia a ver si la encuentro y si la encuentro, chicos, a ver si encontramos al legendario, madre mía Willy. Bueno chicos, tengo a mi derecha a mi Pokémon legendario favorito, no sé que me da que va a ser imposible pillarlo, pero voy a intentarlo con todas mis ganas, como todos ustedes, Rayquaza chicos, sí, Rayquaza es mi Pokémon legendario favorito y es el Pokémon que ha avisado el chat de que ha aparecido, ¿de acuerdo? Así que no sé cómo voy a pretender hacerlo, voy a intentar de alguna manera debilitarlo con un poco de maldición, es que Gengar me lo mata enseguida, tío, me mata Gengar enseguida tío, Flygon hiperrayo vamos a ver si podemos hacer algo pero me da a mi que va a ser esto, hostia terrible, me cago en la hostia, chaval que hostia pega, cabrón ay la puta madre, cabrón que hostias pega que hostias pega, cabrón ay la puta madre vale, está paralizado vale, está paralizado vale vale voy a jugarme a con ataque rápido vale creo que con otro podríamos bajarle un poquito más ay la puta, vale mochila pokeball ultra ball y la ultra ball que para hoy no, la ultra ball tío no la ha lanzado ni siquiera ¿a qué cosa se liberó? mochila pokeball ultra ball ultra ball qué está pasando tío que quiero pillar a mi rayquaza tío que es que ni siquiera se la estaba tirando la ultra ball tío que lo teníamos perfecto para matarle ni siquiera se la estaba tirando tío pero qué cojones pasa vale, hacemos pokegeal y una nueva oportunidad aparece ¿de acuerdo? eh, vamos no hay que darle bien vale ahora no no quieres pelear contra mí ¿me tienes miedo o qué pasa? hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta y se va volando tío es que yo no sé bueno se ha roto se ha roto yo paso tío ya por esta es que yo juraría tío que ni siquiera le ha tirado las ultra balls tío te lo juro tío te lo juro tío y como cojones lo pillo yo tío y como cojones lo pillo yo tío si no puedo si ni siquiera le afecta a las ultra balls vale rayo a ver si lo consigo paralizar de nuevo rayo no vale rayo otro rayito no no se ha paralizado ¿verdad? vale, pues nada y trocarga a ver si lo quemo no tampoco veo yo capaz de vale pues nada hiper rayo joder tío pero es que ¿y qué hago yo tío? si me lo mato de un golpe tío ¿qué cojones hago yo? Gengar eh maldición ah ni lo intentes o sea ni lo intentes tranquilo mochila pokeball ultra ball voy a intentarlo así porque no se ni lo intentes tío porque no lo vas a conseguir tampoco voy a conseguir pillarlo eh o sea me va a ser imposible pillarlo chicos me va a ser imposible pillarlo tío uno ya está tío y lo quiero con toda mi alma me ha matido porque mi Pokémon favorito pero es que me da a mí que no eh me da a mí que no uno 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 y se queda en uno o sea no va de uno ¿vale? es que ni uno tío es que ni uno es que ni uno a ver si ahora lo consigo chicos a ver rayo no me lo mates por favor rayo a ver si necesito que se quede paralizado tío ahí está bien paralizado bien 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 vamos 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 buah rayo es el mejor Pokémon tío de todos los que tengo me decíais que es una mierda tío pero es que no veis lo que aguanta chaval nitrocarga a ver si también lo quemo o algo tío creo que no se puede hacer pero ojalá lo quemase tío de verdad vale nitrocarga le tengo que bajar mucho de vida le tengo que bajar mucho mucho de vida vamos nitrocarga vale no pasa nada Charizard vamos a usar Charizard vamos a hacer Fury Dragon vale me lo mata no pasa nada vamos a usar la Peperita vamos a usar Danza Pétalo vale vamos a bajar un poquito más de vida perfecto vamos a usar hoja mágica ahí no lo mato otra hoja mágica voy a usar sin tiene que intentarlo vale Flygon es el que se supone que más tiene que aguantar de acuerdo así que vamos a usar la Ultra Ball y a ver si consigo pillarlo vamos una dos 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 no pa porque no pasa de dos tío alguien me puede explicar por qué no pasa de dos tío por qué no pasa de dos tío una una hasta más por culo me he dado cuenta de que realmente me da lo mismo atacarlo con atacarlo porque realmente es decir se escapa igual es decir yo por ejemplo voy a dar una Ultra Ball y realmente creo que lo único que puedo hacer es ir tirándole Ultra Ball hasta intentar pillarlo y conseguir intentar pillarlo porque es que no puedo decir tengo que tirarlo aquí abajo vale la Ultra Ball es decir cuando me deje atraparlo vale tengo que tirarlo por aquí vale no puedo tirarla más lejos porque bueno ahora mismo obviamente está en el aire así que ahora mismo no puedo pillarlo pero bueno será eso yo creo que me voy a intentar pillarlo y cuando lo pille pues normalmente volveré a grabar porque es tontería porque vais a aburriros mucho en este vídeo si sigo así simplemente ya veis que es que mira lo pillo bueno se buguea por aquí la Ultra Ball de momento pues no sale veis y por mucho que intento pillarlo hay veces veis y se va volando entonces no sé realmente por qué es no sé por qué no puedo conseguir atraparlo obviamente con una Master Ball podría pillarlo pero es que con Ultra Ball parece imposible en un principio bueno chicos pues por aquí os dejo algunos clips de mis intentos de capturar a Rayquaza de acuerdo aquí veis como estaba intentándolo con todas mis ganas y mis fuerzas y obviamente todo esfuerzo merece recompensa y si no mira a ver que es lo que te compensa todo esto pues aquí veis como estaba peleando aquí veis como estaba luchando paralizado quemado transformado quemado capturar a Rayquaza y si chicos no os vais a creer lo que acaba de pasar el caso es que estaba editando el vídeo estaba súper súper contento básicamente estaba súper contenta que acabo de grabar ya y de editar el vídeo y cuando he ido a editar el vídeo me he dado cuenta de que justo la mejor parte no se ha grabado y es decir la SSD se ha quedado sin espacio y el archivo se ha corrompido solamente se han grabado los 20 primeros minutos de los casi 40 que he estado grabando como veréis casi no tengo no tengo poco de hecho solamente me quedan 5 Ultra Balls y simplemente 6 Super Balls de las 50 de cada que tenía no obstante no obstante he de decir he de decir que lo tengo lo tengo lo tengo pero me jode me jode porque de primeras me hubiese gustado que hubiese visto mi reacción al capturarlo porque ha sido brutal con la voz de mierda que tengo y me he jodido muchísimo me he jodido mucho la voz y había quedado de puta madre había quedado genial había quedado brutal de verdad se había quedado increíblemente bien y lastimosamente no se ha grabado tío y me jode mucho de verdad ahora ahora os enseñaré al pokémon ahora os enseñaré a Rayquaza mi legendario favorito pero bueno me jode porque realmente me hubiese gustado que lo hubiese visto como lo capturo pero bueno si queréis si queréis realmente ahí está si queréis realmente que lo libere e intente capturarlo otra vez algún otro día pues para que lo veáis me lo pedís de acuerdo yo lo voy a hacer como veis aquí soy encima de mi Rayquaza no me gusta mucho como se ve en tanto en cuanto porque realmente como veis se ve como muy raro si que mola estar como volar con él y tal pero ya os digo se ve como muy raro como los que prefieren volar con Charizard sinceramente pero bueno es un pokémon que bueno pues vamos a tener de momento a no ser que me hagáis que lo libere y pille otro pero realmente es muy muy bonito y no sé a mi me gusta muchísimo así de a chicos espero que os haya gustado muchísimo un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo adiós